Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Hola, bienvenidos. Y en un minuto nada más, Alfredo, vamos a estar con un tema delicado del Uruguay que lamentablemente parece por ahora no encontrar soluciones claras. Exactamente. Sistema carcelario. Vamos a actualizar la situación entrevistando justamente el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, a Petit, con varios asuntos para consultarle. Las cifras y cómo está dividida esa cantidad de presos en materia justamente de condiciones de establecimiento carcelario. Sí, hay algunos otros temas claves y de discusión en estas horas que tienen que ver, por ejemplo, qué va a pasar con la cárcel de mujeres. Hasta el momento funcionaba allí en la zona de Paso Molino un lugar específico para mujeres con hijos que se llama El Molino, pero ahora esas mujeres serán trasladadas juntos a sus hijos a lo que es la unidad número 5, donde están el resto de las reclusas del país, organizaciones sociales. Ya se lo vamos a preguntar a Petit. Están levantando la voz y diciendo que no es posible llevar a mujeres que tienen hijos a un establecimiento donde hay otras mujeres que por lo general, bueno, se generan otro tipo de conflictos. Es verdad. También en el programa de hoy vamos a conversar con el titular de la UNASED porque, entre otras cosas, se nos viene una nueva noche de la nostalgia. Como todos sabemos, muchísimos uruguayos salen en estas fiestas. Vamos a ver cómo se está trabajando, como ya hace muchos años se está trabajando por parte de esta unidad. Hay una campaña que ya está al aire, como ustedes están viendo. Bueno, sobre eso, pero también sobre aspectos que tienen que ver con números, porque se conocieron datos de siniestralidad del primer semestre. Sí, vamos a aclarar, Alfredo, que es así la campaña. No pusimos al revés el logo de la campaña porque así lo vamos a ver en los afiches, seguramente a lo largo y ancho de todo el país. Y en la publicidad la idea es justamente llamar la atención sobre el consumo de alcohol. Vamos a hablar de las cifras también que se conocían de los primeros seis meses del año donde ha caído más de un 12% la cantidad de accidentes de tránsito en el país. Y para el final de nuestro programa los invitamos a ver una entrevista que le realizaremos al director general de Casinos, a Javier Chá, que por estas horas viene siendo bastante cuestionado, tanto desde la oposición como dentro del propio partido de gobierno. Hay varios temas para conversar con Chá, por ejemplo, en materia de subsidios. ¿Por qué, por ejemplo, el Estado tiene que otorgar 11 millones de dólares al premio hípico? ¿Cómo se reparte? Bueno, y algunos cuestionamientos que ha recibido, como por ejemplo, ¿por qué viaja a Las Vegas invitado por las empresas proveedoras? Algo que de alguna manera se ha cuestionado por parte de la Junta Anticorrupción. Sí, porque de fondo también hay allí una discusión de si el Estado tiene que estar poniendo dinero o no para juegos de azar, ¿no? Es uno de los cuestionamientos que se han hecho a lo largo de los años seguramente. Hay otros temas delicados también, no vamos a entrar hoy, pero por ejemplo la producción de alcohol también por parte del Estado, ¿no? Que por un lado lo combate y por otro lado lo alimenta o lo promueve, por decirlo de alguna forma. Exactamente, ahora que están de moda hablar y discutir sobre los subsidios. Bueno amigos, la mesa está servida. Si nos esperan unos segunditos, ya arrancamos conversando con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. Ya venimos. ¡Gracias!